muy pero muy buenas amigos como andan espero que muy bien y pues bueno en esta ocasión les quería compartir una aplicación llamado video der tal vez ya muchos ya lo conocen y pues se les quería traer en su actualización en su última versión y pues bueno se los voy a mostrar y para los para los que no lo conocen pues esta aplicación sirve para descargar vídeos se las voy a mostrar ahí abrimos la aplicación y como pueden ver esto es el inicio de la aplicación y acá pueden buscar la música que o descargar la música que ustedes quieran en este caso voy a descargar o estaba buscando naruto le dan ahí y pues bueno a ver entramos a este vídeo y como pueden ver le pueden poner play ahí para ver el vídeo de qué se trata pero no lo vamos a hacer porque se va a escuchar el ruido y pueden descargar en formato mp3 y también en formato o en la calidad que ustedes quieren como pueden ver ahí hay desde mp4 de 144p hasta 1080p full hd obviamente y pues bueno también sirve para descargar vídeos de sus redes sociales por ejemplo youtube obviamente instagram tick tock y pues facebook las voy a mostrar un poquito de facebook si entonces entran a su facebook y pues como pueden ver vamos a mostrarles que un vídeo perdón por ejemplo este vídeo y como pueden ver en el botón azul desaparece para descargar y pueden descargar también de ahí su su vídeo de facebook y pues bueno amigos esto ha sido la aplicación de hoy espero les guste y si les sirvió pues suscribanse estaré subiendo contenidos como aplicaciones premiums juegos que hasta ahora no lo subo pero voy a subirlo estoy más con las aplicaciones premium y pues suscribanse si les gustó y les resultó este vídeo y no olviden darle like al vídeo hasta un próximo vídeo espero que estén muy pero muy bien se cuidan chau